¡Ah! ¡Qué pesadilla! ¡A mí en este YouTube! ¡Soy el viejo Toga! ¡Y soy el veterano del fútbol! Y en este video mostraremos el primer choque entre Uruguay y Chile disputado en el Estadio Centenario de Montevideo. Esto con las clasificatorias al Mundial de México 1970. ¡Que empiece el juego! Para el Mundial de México 1970, Chile conformaba una gran defensa. Las dos torres chilenas la formaban Elías Figueroa y Alberto Quintano. Era una defensa inexpugnable, la cual se vio reflejada a lo largo de los años y en las diferentes eliminatorias que vinieron. Chile debía enfrentar en el grupo 3 a Ecuador y a Uruguay. En esos años, Elías Figueroa la rompía en Peñarol de Montevideo. Lamentablemente, el equipo de Peñarol no prestó a Elías Figueroa. ¡No! ¡Eso no es nada bueno! Esto mermó las posibilidades chilenas, lo cual trajo consecuencias. Eran las eliminatorias para el Mundial México 1970. Era un 10 de agosto del año 1969, en el Estadio Centenario. Uruguay era dirigido por el señor Juan Eduardo Hover, argentino nacionalizado uruguayo. Y entre los jugadores uruguayos destacaba el portero Ladislao Mazurkevich. Años después vino a jugar por Cobreloa, fines de los años 70. Otro jugador que destacó mucho fue Roberto Matosas, gran defensor, al igual que Julio Montero. Julio Montero es el padre de Paolo Montero, un destacado jugador que triunfó y jugó junto con Marcelo Salas en la Juventus de Turín. Otro jugador que destacó en esa oncena fue el gran Luis Cubilla. Incluso después se dedicó a ser director técnico, sacó dos veces campeón de la Copa Libertadores al mismísimo Olimpia de Paraguay. A Chile lo dirigía el argentino Salvador Noceti. Y entre los jugadores chilenos destacaban el portero Adolfo Neff, Roberto Hoch y Carlos Reynoso, los cuales brillarían años más tarde en el América de México. El puntero izquierdo Leonardo Vélez, el cual después brilló en Colo Colo 73. El partido en Montevideo se jugó en alta tensión a Miguine. Sí, hubo mucha pierna fuerte y en este partido se definiría quién realmente representaría a Sudamérica en México 1970. Chile nunca se halló en el partido. Llegaba el minuto 44 y Julio César Cortés, con este remate de distancia, marca el primer gol para Uruguay. La cosa se pone cuesta arriba. Al ir perdiendo a Chile 1 a 0, no le quedó otra que salir a buscar el empate. Salió a buscar su opción en el segundo tiempo, pero le fue extremadamente difícil. Chile nunca salió en el campo. Estuvo muy incómodo. El mediocampo comandado por Carlos Reynoso, Guillermo Llávar, nunca pudo hacer nada. Hubo escasas oportunidades y la fuerza de los uruguayos se impuso en todo momento. Hasta que al final, en el último minuto prácticamente, llegó esta jugada de los uruguayos, la cual sentenció para siempre las aspiraciones chilenas. Uruguay iba a México. Esto debido a que ganó el grupo 3 de la Comebol, superando a Chile y a Ecuador. Y en México, 1970, llegó a tener una destacada actuación. Después de pasar la primera fase o la fase de grupos, enfrentó en cuartos de final a la Unión Soviética y la derrotó 1 a 0. Esto fue con un gol de espárrago en el alargue del partido. Lamentablemente, llegó a semifinales enfrentando al mejor Brasil de todos los tiempos. Al Brasil de Pelé, de Jairzinho, de Gerson. A este Brasil enfrentó Uruguay. Y en una batalla sin igual en un gran partido, Brasil se impuso a Uruguay por 3 a 1. Esto le permitió disputar el tercer puesto, en donde se inclinó ante la poderosísima Alemania de Beckenbauer. Ahí cayó 1 a 0. Se acabó la aventura celeste en el Mundial de 1970. Pero dejó un grato sabor. Grande la celeste, grande Uruguay. Aguante no más Uruguay. Chile se preparaba para iniciar un nuevo proceso. Y miraba hacia Alemania 1974. Amiguines, si les gustó este video, por favor, llénenme de like. Indiquen sus comentarios. Indíquenos por qué a Chile les cuesta tanto jugar en el Centenario de Montevideo. Pronto Chile volverá a jugar contra Uruguay en el Centenario. Esto por las clasificatorias a Qatar 2022. ¿Ustedes qué creen? ¿Logrará ganarle Chile por primera vez en su historia a Uruguay en el Centenario? Por favor, indíquenme todos estos comentarios. Así que a Amiguines, espero su feedback. Un abrazo. Amiguines, suscríbete a mi canal. Activa la campanita si quieres recibir mensajes de que he subido un nuevo video. Y, por supuesto, regálame un like. El cual me ayudará mucho en este canal. Esto lo dijo Lugano hoy día. Le dice a dejar la sangre en la cancha. Entonces se crían desde niñitos para defender una historia. Donde un país de un millón de habitantes fueron los primeros campeones olímpicos y después los primeros campeones del mundo. Ahora tienen tres millones de ahí. Recuerden siempre que con el viejo toga la diversión está asegurada. Chao, Amiguines. Y muchas gracias por ver este video. ¡Chao, Lin! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!